Bueno, realmente todo el sistema, ustedes saben que el sistema de Naciones Unidas está compuesto por varias agencias y programas. Ahora tenemos el privilegio de recibir al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Él es la autoridad más alta para refugio a nivel mundial. La sede del ACNUR se encuentra en Ginebra, por eso yo como embajadora del Ecuador ante la ONU en Ginebra he venido acompañándole. Y él ha venido a ver, a constatar la capacidad de respuesta del gobierno ecuatoriano frente a este desastre. A nivel mundial, a nivel de las Naciones Unidas en Ginebra y Nueva York se ha reconocido la gran capacidad institucional que tiene nuestro país, la gran capacidad de infraestructura y de respuesta a través de nuestro Ministerio Coordinador de la Seguridad, de la Secretaría de Riesgos. Y esta fortaleza hace que podamos absorber y recibir de mejor manera el apoyo del sistema de la ONU. Bueno, el gobierno ha dado una muy buena respuesta, está muy bien organizado. Nosotros vamos entonces progresivamente a retirarnos de lo que ha sido la ayuda del terremoto y vamos a volver a nuestro mandato tradicional, que es el apoyo a los refugiados. Ecuador es el país que más refugiados tiene en América Latina y entonces vamos a estar volviendo a nuestro trabajo. Pero, por supuesto, vamos a estar aquí, vamos a seguir apoyando en lo que nos necesiten y no estamos pensando en irnos inmediatamente. Bueno, el Ecuador ha hecho muchas inversiones desde hace varios años que se notan, se ha reducido la desigualdad, etc. Entonces, la pobreza, se ha reducido la pobreza, se ha reducido la desigualdad. O sea que, y yo estoy, el señor Grandi está muy impresionado con el liderazgo también que ha tenido. El presidente ha dado mensajes muy claros, muy fuertes. Y está muy impresionado sobre todo con la resiliencia y con la capacidad de sobreponerse de la gente. Y está muy impresionado por la resiliencia de la gente. Que canten por esos que no cantarán, porque ha apagado su voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!